Bueno, estoy en condiciones, ya que estoy vivo, de dar la noticia de que estoy a punto de morir por la picadura de una araña muy, muy venenosa. Tan venenosa, que su veneno es más potente que el veneno de la cobra. Tiene un nombre muy bonito que se llama... ¿Y saben por qué me salvé? Por los kilos de más que tengo. Vamos a decir la verdad. Si hubiese perdido 70 kilos, me mataba. Pero como yo estoy en sobrepeso. Y lo que la combatí yo solito. Yo doy fe, yo doy fe que te vi, te vi lo que me quedó. Mirá lo que me quedó ahora, mirá, todavía, ¿eh? Y ahora está curada. ¿Lo ves? Se lo mostraron a la gente, ¿eh? La pierna es muy corta. ¡Hola! Pero es la única araña que hay en todo el país. Sí, no, en serio, porque viene de África y de América. No debe traer algún boludo, aún sobre todo, aún abrigo. ¿Qué? Eso, eso, que es una cosa totalmente improbable. La nueve, vamos a empezar. A ver, presente para la BBC del hombre. Para la BBC del hombre. Bienvenidos. Y bienvenidas al Teatro Quevedo de Madrid. Al espectáculo flamenco, tango y poesía. Un espectáculo inolvidable, porque aquí se hace posible el amor. Bienvenidos también a los telespectadores de la nueva televisión del Grupo Cero. Y a los, por supuesto, nuestros internautas, astronautas, que nos siguen desde las redes. Conozcamos a los artistas para poder comenzar este viaje. A la guitarra flamenca, a Antonio Alain. Al cante poético, el inventor de todo esto, el poeta del tanto, el autor de las letras, Miguel Oscar Menaza. El amor de amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. ¡El ángel y guitarra! ¡Vamos a hacer guajira para empezar! ¡Guajira! ¡Para empezar! Tocará, bailará. Y yo controlaré. ¡Vamos a hacer guajira para empezar! 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 Si no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Bueno, soy el cantor Voy a cantar el que sonriente No tengo nada que perder, solo un canto Así que tú y yo podríamos besarnos Pisar por esta tierra Por aire más alto Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es sincero, honesto Pero es la para mí Que infinito fuego Debe ser apagado El inquietante deseo Debería morir Sin embargo Usted y yo Podríamos hundirnos Levemente en el abismo Suenar todo el abismo con mi canto Ay, sí Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Por el día de a día de a día de a día Yo sería el cantor Y yo sería el cantor ¡Bravo! 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 Vimos a comprar un vestido Vimos a comprar un vestido Vimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña de lo tanto Pero dos Con el pueblo y la dos Después Al sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza De un poblado diferente De un poblado diferente ¡Bravo! 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 Esta noche es una gran fiesta Aunque nadie lo permita Venuda Y suena bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel ha aparecido Con un vestido Con un vestido en su plano Que mi niña Regaló ¡Milagro dijo La niña Mi milagro vivió! El ángel Se fue contento Y al irse No salió La niña La niña y yo Comenzamos A correr Por la venida Hasta Para llegar a la fiesta Con tiempo Para ensayar En el tibet Tan bello Que la niña Reducida Y yo Me escuché a cantar Con un flojo De alegría Y así bailando Y cantando En la gran fiesta Del pueblo Si recibimos Un aplauso Que jamás No olvidaremos ¡Pelón! ¡Peladí! 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 Aunque nadie lo permita Desnuda No bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel Apareció Con un vestido En su hermano Que a mi niña Regaló Milano dijo La niña El milagro Que cayó El ángel Si le tocó Intento Y al irse Nos vamos al dolor El timbre Ay Bravo 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 Gracias Bravo Bravo y jugar de más la 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 Me he jugado de mar Quiero confesarme La genera gente Y mi familia también Me he jugado de toro Y todo perdí Le prometí a mi mujer Que le hiciera esta muerte Una noche bien recuerdo Un hombre tranquilo De una suerte me di Si pudiera de guiarme Me caigo fuerte Si amarme con locura No suerte Me haré Si pudiera de guiarse De tanto comprensor De amarme con locura No suerte Me haré Y para darme ánimo Me dijo Pueganme Y yo no le creía Cuando el nuevo salió Pero el nuevo salió Me dijo Pueganme Y yo no le creía Cuando el nuevo salió Les dije Que indicaré Un hombre Llamar Llamarla Llamarla ¡Talas madrid! Pero dije con rabia ¡Ven sobre vaca! ¡Ven sobre vaca! Llamarla 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 ¡Talas madrid! Si no con locura ¡Ven sobre vaca! ¡Ven sobre vaca! Y la suerte rechazará por mi visión morale Que su diferente dijo, era su perdedor Y la suerte rechazará por mi visión morale Que su diferente dijo, era su perdedor Y la suerte rechazará por mi visión morale Que su diferente dijo, era su perdedor Y la suerte rechazará por mi visión morale Y la suerte rechazará por mi visión morale ¡Bravo! 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 No volváis No volváis No volváis ¿Qué estáis, queridos amigos? No volváis No volváis No volváis No volváis No volváis La cintura de plata de Semuánaco, el hombre que murió a la mañana siguiente por haberlo a la mañana, la cintura de plata de Semuánaco, el hombre que murió a la mañana, la cintura para la mañana, la cintura de plata de Semuánaco, el hombre que murió a la mañana, la cintura para 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 el nombre de la mañana, la cintura para la mañana, la cintura para la mañana, la cintura Y otro hombre, con una larga de error, es una gana, la mató. Soy del pan, un amigo del alma, de novia la luz, 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 cuando la luz te duele, que no fue parte nunca, contigo, con una hermana voz. Y también, soy del pango, el obrero que roba, pensando en sus hijos, con un poco de pan. Con el tango, la noche, encerrada entre rejas, y el perón de la esquina, los chars no quieren, para un brazo. ¡Bravo! 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 Belfa! Belfa! Bofta! Belfa! Te apurando. Mientras te puedo ayudar, escribo un poema, para que nadie pueda jugar, que he venido a trabajar. Mientras te arranque una lágrima, así no podré mirar, que te he venido a trabajar. No me voy a poder mirar, tal vez más tarde que nunca, porque te inundé en mi vida, saludando a todo el barrio. Mientras te voy a poder mirar, que hay una paliza tal, subiendo por ese lugar. Creo que dejaré tu lado, tus sueños, tus sin razón. Mientras te voy a poder mirar, que hay una paliza tal, subiendo por ese lugar. Mientras te voy a poder mirar, que hay una paliza tal, subiendo por ese lugar. Así no podré mirar, que hay una paliza tal, subiendo por ese lugar. No me voy a poder mirar, tal vez más tarde que nunca, porque te inundé en mi vida, saludando a todo el barrio. Mientras te voy a poder mirar, me voy a poder mirar, que hay una paliza tal, subiendo por ese lugar. Y te voy a poder mirar, que hay una paliza tal, subiendo por ese lugar. Dejemos un beso de amor que mi bailar me hace significar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias a vosotros! ¡Menos mal que le gusta tocar la guitarra! ¡No me gusta tocar la guitarra! ¡Menos mal que me gusta tocar la guitarra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ferena! Bueno, me debo hacerle por fin. Y ya terminamos. ¡Ferón! ¿Trajeron cuadros? ¡Sí! ¡Vale, gracias! ¡Vamos! 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 Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo.